Arriba Abajo Adentro Adentro Estoy sudando Así Así A ese mundo De amor She belongs to the night She belongs, she belongs She belongs to the night She belongs, she belongs Y voy caminando Y te veo a ti Esos ojos Esos ojos que tienes Me encantan I am hot You are hot I am hot You are hot Valiente De repente Te sientas Yo bailo Y te digo Que esto que quieres Cierra Cierra los ojos Cierra más Imagina Todo lo que quieras conmigo Yo sigo bailando Sigo cantando No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siéntate papi, que te quiero besar. Embriaga mi cuerpo con tequila y mercar. Yo te bailo, te veo sudar. Llévame contigo. Llévame contigo. Así, así. Ay, ya bésame, por favor. Bésame, bésame. Hace calor, ¿no? Puedes hacer eso también. Música. 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 Gracias por ver el video.